hola qué tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amores en frenos ahora laza vamos a continuar con esto que es completando el japonés y una disculpa porque ando un poquito de la garganta irritado porque he estado grabando bastantes vídeos bueno cinco vídeos grabé el día de hoy y quiero aprovechar para estar repasando un poco el japonés lo que voy a tratar de hacer todos los días pues es tratar de hacer algunos cuantos vídeos de esto y en general de japonés y demás hace mucho que no traigo esto pero bueno antes de empezar recordarles que tengo mi curso de inglés por aquel que quiera pasarse a dar un vistazo a este tenemos los dos primeros vídeos gratuitos en el link que está abajo en la descripción en la página de udemy que es lo cuando lo estoy vendiendo y si ven que les gusta estamos es algo muy básico muy sencillo si les gusta pueden comprarlo y bueno y bueno vamos a continuar vamos a continuar solamente era para promocionar un poco el curso porque la verdad si está un poquito aflojo en la verdad solamente tres estudiantes ahí y bueno todos está bastante bastante bien vamos a hacer restauración del japonés en este caso vamos a hacer un poco del hiragana y demás vamos a tratar de hacerlo sencillo no vamos no vamos a apresurarnos mucho para ir poco a poco tratar de traer relativamente seguido puede ser uno es una semana o un año pero intentaré traerlo vale vamos a giragana le vamos a restaurar restaurar ya saben que esto está en inglés ya que no existe en japonés en español perdón el japonés o el japonés en español pero bueno una disculpa que ando bastante malo de la garganta sería read ok a ver aquí tenemos teriyaki vamos a irnos por los fácil que es yes es hi hi que es este vale hi es yes teriyaki es te vi ya aquí vale está bastante bien así que ahora sí aquí tenemos el el acá que es rojo vale aquí tenemos por ejemplo el el yomu ok o el nomu ok nomu ok si mal no recuerdo yomu es leer y nomu nomu es drink vale beber vale que nomu que no serán los de los de boku no hero los monstruos estos creados en fin en fin un vegetal que será yasai yasai vale vale que está bastante fácil vegetable o vegetal vale vegetable ok yes es hi ya lo hemos visto que es hi 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 ok white es shiro shiro shi que es este de aquí shiro que es white read read ya habíamos visto es yomu yomu vale like es suki 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 ok que es gustar vale me gusta gustar vale white es blanco bueno voy a tratar de eso night es noche que es yoru o yoru si es yoru no si si yoru porque el de la colita es u y el sin colita es ro teriyaki teriyaki ok teriyaki es teriyaki teriyaki yaki perfecto más fácil ok adiós es sayonara sayonara vale sayonara adiós gustar suki suki ya lo he visto suki suki ok blanco white es shiro shiro rojo aca vale perfecto si es hi perfecto bastante fácil bastante sencillo ok le vamos a continuar gustar suki 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 ok casi no se pronuncia la u pero bueno pongo suki para que se entienda suki yoru yoru noche perfecto alcohol que es sake 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 o sake o sake o sake o sake era al revés o sake vale una cosa parecida o sake vegeta que es� hosRO ya me gusta que me Что te digo que qué bien hecho para que quede bastante claro vegetal quiero que vendría siendo hoshi sukiyamai amai era como de este no es hoshi que es querer vale si no se besa la he visto ok adiós sayonara 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 vale bastante fácil no está tan noche yoru hoyo aquí Kisti, perfecto, bastante fácil. O, eh, Suki, vale, perfecto. Hoshi es want, que es querer, vale, perfecto. Teriyaki, 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 perfecto. Kiru, que sería asesino, no, 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 ¿verdad? Kiru, que es weird, o que sería como llevar o poner, ¿vale? Como llevar puesto, pues, refiriéndose a la ropa. Osake, ok. Osake, que es alcohol, vale, alcohol. Kiru, vale. Weird, kiru, que vendrá siendo llevar puesto o demás. Kiru, kiru, ok, aquí te dice incluso como se... Kiru, o hakimasu, o shimeru. Ok, ok. Kiru. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a continuar. Yoru. ¿Se acuerdan que eran yoru? Así es, es noche, ¿vale? Perfecto. Ok, rojo. Aka. Aka. Sin. Hai. Hai. Gustar, básicamente. Suki. Suki. Ok, querer, ok. Hoshi. Hoshi. Ok, leer. Yomu. Vale, perfecto. Perfecto. Alcohol, ok. Osake. O. Sake. Perfectísimo. Perfectísimo. Ok, bastante fácil, bastante sencillito, ok. Tal vez después, ok, que vendría siendo esto de aquí, del hiragana. Ok, tenemos el hiragana 4. Vamos a intentar hacerlo, ok. Vamos a ponerle restaurar. Green tea, que vendrá siendo café verde, que vendría siendo ocha. 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 Ok, que es té. Café verde, hoy nomás. Té verde. Que es té. Vale, q. Q. Que es nueve, si mal no recuerdo. Sí. Ok, aka. Es aka, aquí está. Ok, ahora sí tenemos algunas que es fácil. Por ejemplo, tenemos tempura, que es tal cual, que sería la té, la té es la que parece té, tempura, ¿vale? Tempura. Tempura, ok. Y ahora sí tenemos otros, que es banco, por ejemplo. A ver, tenemos ginko, si mal no recuerdo es banco, que es este. Ginko. Ginko, que es banco. Ginko, que es con las dos comitas, que es el ki, pero con las dos comitas, ¿vale? Ok, y tenemos el ka... Eh... Ka... ¿Van? Kaban. Kaban, que es bolsa, si mal no recuerdo, o bolso. Y tenemos el kitanai. Kitanai. Kitanai, que es sushi, ¿vale? Vale, perfecto. Ok, a boxed lunch. Ok, que vendrá siendo una lonchera, y ya varios que han visto ánimo saben de lo que se trata, que es vento. Vento. Básicamente es un... Un... Pues un vento. No sé cómo decirlo. Es un lonche. Ok. Es un almuerzo que llevas en una caja. Para el recreo, para la escuela y demás, ¿vale? Ok. Teriyaki. Kitanai. Kitanai. Este es kitanai. Ok, ¿dónde tenemos a teriyaki? Teriyaki. Teriyaki. Vale. Ticket. A ver, vamos a los que sabemos, que es kitanai. Kitanai. Que es dirty. Este es watashi, que es este de aquí. Watashi. Watashi. Que es yo, ¿vale? Emoji. Se escribe exactamente igual, que es emoji. 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 Ok. Y aquí tenemos lo que vendrá siendo kippu. Ok. Tick. Sí, kippu. 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 Que vendrá siendo ticket. O lo que es lo mismo, boleto. ¿Vale? Perfectísimo. Ok. Vamos a continuar. Hoy, que vendrá siendo kyo. 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 Que es hoy. No podemos venir con kyu, que vendrá siendo nueve. Pero bueno. Kyo es hoy. Vale. Ai, que es watashi. Ok. Que tenemos aquí. Watashi. Que sería yo. Ok. El banco es ginko. Ya lo hemos visto. Ok. Adiós es el sayonara. 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 Perfecto. Bolsa. Ya la hemos visto que es kaban. 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 Enpitsu. Enpitsu. En. En. Pi. Tsu. Vale. Enpitsu. Enpitsu. Que sería lápiz. Perfecto. Bastante. Ticket. Kippu. Kippu. Ok. Bastante fácil. Bastante sencillo. Que vendrá siendo boleto. Vale. Adiós. Sayonara. Ya lo hemos visto. Sayonara. Quiero. ¿Se acuerdan cuál era quiero? Que es hoshi. 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 Ok. Vento. Bueno. Ya lo hemos visto. Vento. Vento. Perfecto. Que es el box of lunch. O el almuerzo. Ok. Mapa. Que era. Chisu. 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 Como queso. Muy parecido. Ok. Pues mapa. Vale. Y aquí. Wind. Que es viento. Que es. Kaze. 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 Pero es como el C. Pero zze. Zze. Kaze. Vale. Algo así parecido. Que es viento. Vale. Nueve. Que es kyu. Kyu. Vale. No confundir con kyu. Que es today. Kyu. Ki. Yu. Kyu. Ok. Esta es chiquita. Ya lo hemos visto un poco. Vale. Continuamos. Perfecto. Ok. Hola. Que es. Sayonara. Es adiós. Konichiwa. Konichiha. Konichiwa. Eso. Konichiwa. Vale. Que es hola. Azul. Que es ao. A o. Ao. 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 Azul. Manga. Se escribe exactamente igual. Que sería manga. Manga. Esta es la m. La n. Y el ga o el k. Con las dos comitas. Manga. Se pronuncia como ga. Vale. Adiós. Es el sayonara. Sayonara. Perfecto. Y el teriyaki. Teriyaki. Perfectísimo. Kyo. Kyo. Que es today. O sea, se hace hoy. Perfecto. Teriyaki. ¿Dónde tenemos la T? Teriyaki. 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 Vale. Adiós. Es sayonara. Sayonara. Ok. Hola. Es. Konnichiwa. 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 Viento. Ya hemos visto que era kaze. Kaze. Vale. Y escuela. ¿Cómo se pronuncia? Gakko. 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 Ok. Como gakko. Por eso gakse. Es estudiante. Gaku. Algo no me acuerdo. También era estudiante universitario. Y demás. Vale. Escuela. Gakse. Gak. Ku. Gakuse. Sí, ¿no? Gakko. Perdón. Es gakko. Gakko. Gakuse era estudiante. Se me fue la onda. Enpitsu. 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 Vale. Es lápiz. Vale. Perfecto. Bento. O que es lo mismo de boxed lunch o almuerzo. Vale. Es bento. Bento. Se escribe igual. Así que no hay tanto problema ahí. Tempura. Se escribe exactamente igual que es alguna verdura, algún pollo, marisco o algo que esté cubierto de empanizado. Parecido a empanizado. Ok. Tempura. Tempura. Perfecto. Que está muy bueno, por cierto. Ok. En manga. Ok. ¿Dónde está la M? Manga. Era el primero y lo empecé a buscar desde abajo. Vale. Perfecto. Ticket. Kipu. Ok. Kipu. Kipu. Perfecto. Le vamos a checar. Continuamos. Escuela. Gako. 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 Ok. Gako. Acuérdense que este cuando está chiquito es el su. Cuando está chiquito la siguiente consonante es como si se doblara. Ok. Se alarga un poco la consonante. Ok. Es Gako. Gako. Ok. No es Gako. No es Gako. Ok. Se alarga un poquito más la consonante. Es un poco raro hasta cierto punto. Pero bueno. Todo está bastante fácil. Bastante sencillo. Vamos a dejarlo por aquí. Ya después continuaremos con lo demás. Así que espero, espero realmente que les haya gustado. Intentaré traer también los otros videos. De los que tengo pendientes. Así que espero, espero realmente que les haya gustado. Y ya saben si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Luego compartieran. Y por supuesto como no me dejé en los comentarios cualquier duda. Una sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno. Eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden. Sean felices. Bye, bye.